Hola, ¿qué tal? Majes y Majos, soy J.Govacrobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo de Debriefings de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Este es el décimo vídeo, si no estoy muy mal, no el décimo, el décimo o el noveno, no sé. Bueno, el caso es que vamos directo, la verdad es que son las 7.20 de la mañana, estoy, llevo un ritmo que no es muy sano. Bueno, hoy hemos hecho un montón de cosas y de hecho han habido un par de misiones que me han encantado y un detallísimo mega spoiler al final, bueno no tan al final, pero vamos, por cierto este, como digo, mega spoiler a un compañero que está en los directos siempre, pues por lo visto lo descubrió prácticamente al final del juego y yo lo he descubierto, voy por la misión completadas de la 1 a la 11, nada más. Vale, vamos, ayer nos quedamos en medio de la misión 8, hoy ha cargado partida y aparecíamos directamente aquí. Simplemente pues estaba rodeando el área, pasando por detrás de los tanques, he hecho una foto en plan, me río en tu cara, estoy pasando unos metros de ti y no me des, al final lo que he hecho ha sido ir poniendo, porque claro, la misión dice que te recomienda misiles, pero no tenía todavía, entonces he ido poniendo C4s a su alrededor, me he podido cargar uno de los tanques, al otro me lo he tenido que cargar con granadas, por cierto, a todos los soldados que habían alrededor, todos arrestados y algunos de ellos zultoneados, los que más convenían. Aquí todavía no le han detonado, este es un C4, otro y otro y allá está el otro objetivo. Aquí, este estaba disparando como a la virulé, o sea, a ver si me acertaba, pero no era una alerta, o sea, simplemente el tanque estaba como mierda, se ha encargado a mi colega, ahora qué hago yo. Y estaba pues disparando por todos lados. Y como no me quedaban C4s ni granadas, ah no, sí, 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 no, lo que pasaba aquí es que le estaba tirando granadas para destruirlo, pero aquí me quedan cuatro, me imagino que las he gastado todas y no me lo he llevado a cargar, así que he ido al vehículo que robamos en la misión de ayer y con los misiles estos rarísimos, me lo he cargado, he hecho una pedazo de foto, por cierto, ya puedo por fin capturar vehículos grandes, contenedores, etc., y tengo un par de estos, un par de camiones y un par de chips, dice 4x4, pero bueno, una foto de que lo había conseguido, la misión esa era, creo, la 9 o la 8, bueno, aquí lo dice, la 8, episodio 8. Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal, lo ha conocido, vale. Ay, perdón, unidad de combate establecida, por fin, yo creía que la de comando era la de combate, pero no, no es lo mismo. Y pues voluntarios, voluntarios de buenos rangos, más o menos, foto nueva, no sé si esta o esta, alguna de estas era nueva, y esto es para las, no sé para qué era eso, claro, esto ya son las misiones del pliegue, esto sería lo que en Peace Walker podíamos mandar, para mí era una especie de minijuego Pokémon, ¿no? Tú mandabas a tus bichitos a luchar contra otros bichitos y, en fin, en Peace Walker ya me gustó bastante, ya que lo tenemos y está bastante chulo, lo que pasa es que, escucha, con el 95% de probabilidad de éxito, me han fallado dos misiones, o sea, que he desplegado 10 misiones máximo y me han fallado dos, eso es un 20% de fallos, o sea, eso es como si yo estuviera mandando los despliegues al 80% de probabilidad de éxito cuando lo estoy haciendo al 95, dos misiones me han fallado, delita, y vale, las que te duran 6 minutos, vale, te mueren soldados, vale, pero las que te duran 2 días, hay misiones que te duran 2 días, porque están las normales, las online, y lo otro son una especie de historial, ¿no? de lo que has hecho 2 días, imagínate que, pues coge y dice que las fracasaron a misión, una castaña, una mierda, sinceramente, pero vale, necesito más plataformas de combate para poder mandar más maniobras de despliegue, aquí, pues, desarrollando más, yéndome esta foto, la vimos el otro día, pero no se veía muy bien, porque el reflejo de la cámara, y tal y cual, el postre simplemente sería este, unidad enviada, sí, una de estas, supongo que es la que, la que me han fracasado, ah, sí, aquí estaban hablando, creo, que es en este cote, que aquí estaban hablando Miller y Ocelot, y, no sé, en plan, ellos, a su bola, hablando sobre Quiet y sobre qué hacer, y menos mal que en un punto Ocelot, dice, bueno, esto lo decidirá Big Boss, y tú dices, vale, menos mal que pinto y corto, pincho y corto algo, porque si no, más de estas misiones, de las, de despliegue, quiero decir, Quiet, Quiet, vale, esto, vale, aquí no sé, spoiler todavía, aquí había, esto es la, pero va a ser spoiler, todavía no, pero va a serlo, esto es la plataforma médica, pues, una de las puertas, que ya se me abre, y yo, eh, ya puedo entrar, y ha entrado, pero pone este pedazo de work in progress, y no puedes avanzar más, luego a la derecha hay un pasillito con una puerta, pero está cerrada, como digo, va a ser spoiler, todavía no, pero lo va a ser, prácticas de tiro, siempre, pues, aprovechando para hacer unas prácticas de tiro, subiendo PMBs, aprovechando para que en el recorrido cruzarte con soldados y subir su moral, aquí foto porque cuando intentas hacer ciertas acciones, sobre todo si estás conectado, ciertas acciones con el aeroid, tarda milenios. Nos vamos de misión, no sé por qué en concreto he hecho la foto aquí, era por algo, pero no recuerdo por qué, no será muy importante cuando no me acuerdo. Aquí tenemos ya el 13%, otra vez que tarda muchísimo el aeroid, nos desplegamos, pero no sé qué misión, así, bueno, y aquí te es tutorial, ¿no? Cuando te bloquean todo esto y te ponen una flechita, es tutorial, esto se hace así y se hace así. Pues vas a ver, un informe súper chulo que tengo, pues, veis. Fijaos qué gráficos, es que es tremendo. Por cierto, tengo un arma a la espalda, ay, perdón, tengo un arma a la espalda que he robado de un enemigo, pero lo hacía porque luego al volver a la Mother Base, por ver si ya la tenías y podías simplemente desarrollarla sin tener que, yo qué sé, que hacer otra cosa, como llevarla a la Mother Base y poder usarla cuando quisieras. Por lo que esto no, tú simplemente acabas la misión con el arma en concreto, vas a tu Mother Base y no la vuelves a ver, ese arma. Una putada, pero vale. Aquí estamos recogiendo soldados de la antigua Mother Base, nueve años atrás. Hubo un ataque, ya sabéis, han sobrevivido algunos. Y este es el segundo que hago. No sé cuántos habrán en total, pero esto tiene mucho que ver con lo que os comento, que es un spoiler bestia, que un colega lo ha visto prácticamente al final del juego y yo lo he visto cuando voy por la misión 11. Spoiler bestia, eh. Todas las misiones que tengáis para recoger a estos notas, hacerlas, porque lo van a petar. Aquí atuptiéndolo, es que la foto es bonita. Oh yeah. Llevándomelo. Y foto. Vale, por lo visto, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me imagino, no, no. Ocho, pero hay algo más, pues digamos que, pues serían unas 12 o tal vez 11 fotos, lo digo por la proporción de este tamaño, el tamaño restante. Si este tamaño son ocho, el tamaño restante, pues eso, unas 11 o 12 misiones de rescatar a antiguos miembros de la Mother Base y para conseguir fotos. Como digo, estas fotos lo van a petar, eh. Lo van a petar. Ya tengo una más, supongo que la foto la he hecho porque ya tenía una más. Uniforme de combate, que cuando lo he visto que lo podía desarrollar, yo, ole, ole, y lo he desarrollado enseguida. Luego, la verdad es que es una pena porque en una misión que he hecho, me preguntaban en el directo, tío, ¿tú has ido a alguna misión a Al-Rambo? Y digo, hombre, pues en alguna sí que he disparado y he matado, pero no recuerdo que haya hecho un Al-Rambo en plan voy a saco desde el principio, no lo recuerdo. El caso es que me das adelante, sí que he hecho una así y he tenido el fallo de no ponerme el uniforme de combate, hubiera estado guapísimo, pero bueno, en el trato. Aquí empezamos una misión que es la 10, Ángel con unas rotas, era rescatar a unos cuantos, ¿no? Aquí cogemos el principio de información, aquí, ah, sí, vale, primero estábamos en otra parte del mapa, luego cruzábamos, el caso era rescatar a un Notas, si podía rescatar más prisioneros aparte, pues mejor, y tal y cual. Esta foto la he hecho porque no lo he aturdido de cualquier manera, él me había visto desde no sé dónde lejos y estaba viniendo hacia mí, entonces yo he subido a una parte, a un piso superior, desde arriba lo he visto abajo, mientras él venía, yo me escondía, subía atrás, y cuando él estaba debajo, yo desde arriba he hecho, ¡wee! y lo he aturdido. Por eso he hecho la foto. Aquí habían dos soldados más o menos cerca, uno del otro, y he arrestado a uno, y, perdón, he hecho CQC a uno, y he arrestado al otro. Muy grande, soy muy grande, sin querer le he pegado un disparo, no quería gastar una bala, pero bueno, no importa. Y aquí otra foto para que, para que se sepa, que luego pego. Y aquí, pues bueno, que te estaban diciendo, eh, los que nos dijeron que rescatásemos a este Notas, supuestamente era su padre, pero dice el tío que su padre murió hace o más, así que no puede ser, parece que ha sido, podría ser Sinfer o algo así, no sé, y te empiezan a decir que, ha visto unos soldados, que podrían ser, de Sof, ahí lo ves. En fin, varios interrogantes, ahí vemos a Skullface, bla, 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 su teoría es que, si lo queréis de él, ya ya lo está. Y más cositas, y hablan de la Honeybee, y bla, 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 bla. La plataforma de conservación animal ha sido construida, no sé dónde, porque yo me he paseo por todas y no la he visto. ¿Vale? Vale, y nada, pues, soldados, a más, ya no sé por qué he hecho fotos a los otros, si era, solo ves. Una de tantas, viajes a, a la Mother Base, y aquí, cumpliendo la misión anterior del, Malak, este, que había que rescatar, era especialista en transporte, por lo que, ya podíamos desarrollar, el siguiente, la siguiente categoría, del Fulton, y, por fin, poder, Fultonear, Jips, camiones, anti, perdón, anti, tanques, yo qué sé, blindados, lo que sea, ¿no? contenedores, así que, por fin, ya lo tengo, Quiet, y aquí, justo había parado el directo, porque iba, iba a parar a cenar, justo he parado el directo, y cuando le he dado a llamar al helicóptero, para subir a la, dentro del comandoario, y guardar, para salir, claro, a veces pasa esto, ¿no? Y pum, cinemática, ya veis, Didi, quieto, ya tenemos a Didi ahí, adulto, yeah, mother foca, yeah, mother foca, oh, yeah, al principio no sabía usar al Didi, con lo de mantenerlo ocupado, siempre la, la liaba, mandándolo, y el pobre Didi, se ha llevado más tiros, madre mía, la de tiros que se ha llevado, además para estrenarlo, le han pegado, dos o tres escopetazos, y lo han matado, sabéis que luego enseguida se recuperan, pero vamos, me he quedado cuadros, o sea, nada más empezar, me hago una misión secundaria, con unas notas, hasta los dientes de protección, de armadura, de casco, y de todo, y le digo a Didi, no sé, pues, el cabrón se agira, le pega unos escopetazos a Didi, hostia, tú que mala suerte, no, en fin, ahí tenemos a Didi, un tío bajo, y trofeo, porque ya tenemos a Didi disponible, que ya podemos usar, este logo, para los emblemas, el logo de la carita, el equipaje, que se puede, crear de Didi, y ya está disponible, aquí tenemos a Didi, varias fotos, oh yeah, oh yeah, oh yeah, ahí Didi rascándose, he hecho la foto justo, a ver si lo pillaba, porque es que se rasca, y enseguida para el cabrón, entonces lo he pillado, de mirar, rascándose, como mola, siempre está, y ahí estamos, Didi y yo, tú que hacer, corriendo, en fin, con Didi acariciándolo, al lado de Quiet, Didi a lo suyo, Didi a lo suyo, con Quiet de fondo, Didi a lo suyo, él y yo, a lo nuestro, acariciándolo, bien, buen perro, esta foto, creo que es, porque es la, en la plataforma de combate, ahora os confirmo, exacto, sí, esta es la plataforma de combate, que es la primera vez, que entraba en ella, muy chuleta, práctica de tiro, se vio, solo el principio, de la práctica de tiro, de la plataforma de combate, en uno de los, gameplays, creo que el, que era de la Mother Base, en concreto, sí, que fue, nada, hace poquito, aquí pues, otra foto, en la plataforma de combate, una misión secundaria importante, o sea, aparte de las misiones secundarias, hay misiones secundarias importantes, y bueno, pues, contacta con Nemeric, es una, es la misión, que en este momento tengo, de hecho, he cumplido todas las principales, y no se me desbloquea ninguna extra, me imagino, hasta que no cumpla, la de, en fin, contactar con Emery, Emery, digo yo, Emery, vale, pues, aquí simplemente estaba en el cócter, pero al encender la linterna, se ve, la lluvia un montón, si apaga la linterna, prácticamente, a ver, se ve, pero no, es que lo peta mucho, el efecto de iluminación, lo peta mucho, por eso he hecho la foto, aquí lo veis, es que tenía que haber hecho otra foto sin luz, para que lo apreciaseis, pero bueno, no importa, quiet, mojadita por la chupia, o no por la chupia, aquí he hecho una foto con ellos dos, ahí en plan, mira, que chula la foto, esto también está bien, aquí una de las soldados, en fin, nos llevamos con Didi, a nuestra primera visión, pobrecito, es que no ha durado nada el pobrecito, nomás llegar, le digo, distraerlo, pum, dos escopetazos, o tres, y muerto, pobrecito, aquí ya habíamos acabado, pero vamos, es que aquí había, ves, infantería, bueno, era una de las secundarias, ves, elimina la infantería pesada, claro, las notas iban, hasta los dientes, y conforme se le ha acercado Didi, le ha hecho, pam, pam, dos escopetazos, y Didi, hostia, me he quedado cuadro, digo, hostia, que me lo mata, que me lo mata, que me lo mata, me ha dado una cosa, os lo juro, que casi me ha dado un infarto, en fin, bueno, menos mal que, nada, 30 segundos después, ya se ha acercado otra vez Didi, y yo, uff, y no, madre, hostia, pues lo juro que lo he pasado mal, y bueno, yo corriendo con Didi, y dice, es un puto hacha, eh, Didi ha encontrado esto, Didi ha encontrado, Didi ha orfateado esto, Didi ha encontrado vida salvaje, Didi, joder, es un crack, y haciéndome fotos con Didi, corriendo con Didi, planta de mi final, bla, 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 Didi ha enfadado porque estábamos cerca de, de un emplazamiento de un amigo, una base de estas, pequeñita, y yo, muy bien Didi, nice job, ahí yo, tumba con Didi, le dice, se espera, el hijo de puta, se espera 10, 15 segundos, y vuelve a ir contigo el cabrón, espero que cuando tenga, más afinidad con él, me haga más caso, coño, que si le digo, espera, que se espere, es que no sé si, si lo pueden ver a él, y mi sarta alerta, por ejemplo, en The Last of Us, ibas con Eli, Eli se llamaba, no sé, pero vamos, que aunque ella era totalmente inútil, y manca, y se paseaba por delante de los enemigos, no, 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 no te veían por eso, pero claro, no sé si en este juego, si ven a Didi, no, de hecho, por ejemplo, me he escondido, aquí enseguida, me he escondido en un contenedor, que está a unos metros más adelante, y Didi se queda afuera, y cuando ha pasado un soldado, lo ha visto y le ha dicho, fuera, fuera, así que, vale, no salta alerta, pero sí que interactúan con él, no es como The Last of Us, a ver qué pasa la tía por delante, y los malos pasan, así que interactúan con el perro, y fuera, fuera, bien, curioso, aquí, con una de las armas que he robado del enemigo, pero, como he comentado antes, luego te vas a la Mother Bridge, y no la ves más, aquí, haciendo fotos corriendo con Didi, aquí pasa una cosa, fijaos, he llamado a Pickwood, Pickwood estaba por aterrizar, yo estoy aquí con él, estamos a 144 metros del punto de recogida, de repente Didi ha empezado a correr, como una puta bala, yo que estaba sprintando, Didi me ha hecho, y digo, hostia, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿dónde va? ¿dónde va? Y claro, y se ha ido al punto de recogida, y ahí se ha esperado, y yo, ole, ¿cómo corre el cabrón? Por eso desde lejos, fijaos que estoy con el zoom ampliado, desde lejos le echo la foto, digo, qué puto crack que eres, eres un rayo, está muy chulo, y ahí pues, con la franquilidad ahora a la espalda, que luego no volveremos a ver, ya se pueden personalizar vehículos, que ya he personalizado los seis que tengo, dos blindados, dos camiones y dos jeeps, todos con el mismo patrón del brazo biónico de Big Boss, que es del mismo patrón del que he personalizado el helicóptero, Didi sopilla, fotillos, Didi de cachorro, Didi de adulto, qué groso, qué groso, es como mi perrita, el póster este, solo que más de cerca, para que se viera, esta plataforma era una plataforma nueva, creo, que de, creo que de la unidad de combate también, y simplemente pues, era nueva y foto, porque estás llegando, aquí es la primera vez que tengo una de estas, bichas, en la Mother Base, porque como tengo los fotos nuevos, ya puedo recuperarlos, extraerlos, digamos, y ya empiezo a tenerlos en la Mother Base, ahí está, quiet, Lluvia cae lentamente sobre mí, que no está, que no estoy feliz, por cierto, se me ha jodido la caja, porque, nada, lo que le he abierto la caja, y unos segunditos, se me ha jodido la caja, y se me ha roto, y he tenido que sacar otra caja, para moverme, así por lo base, por la Mother Base, Didi, Didi, ahí justo había terminado de rascarse, es que no da tiempo a hacerle la foto, he desarrollado por primera vez un lanzamisiles, que he usado para la misión que he hecho en plan Rambo, como decía, todo personalizado con el brazo biónico, con el motivo del brazo biónico, el original no es dorado, obviamente, y creo que empezaba ahora, aquí esto con un Phantom Cigar, no sé si se aprecia bien ahí el reloj, y tal, pero si, si aroba fantasma, ahí estamos, uuuh, es que quería hacer fotos con el caballo detrás, con el dick horse detrás, esta es la misión, creo que la 9, si, creo que si, que esta es la que he hecho a los Rambo, aquí es donde hubiera estado chulo, llevar el uniforme de combate, muy chulo, porque es que ha empezado, ya he ido a saco, lo que pasa es que seguramente no he hecho fotos, porque lo estaba viviendo tanto, que seguramente no he hecho fotos, vale, aquí si he hecho una foto, porque voy a empezar la misión, y tengo el lanzamiento de misiles en la espalda, pero nada más, aquí empieza la misión, aquí he tenido la mala suerte, de nada más empezar, caerme al río, y digo, hostia, no puta, que tengo que ir a, claro, hay objetivos en movimiento, en vehículos, o sea, que no es que vayan andando, y llegas tranquilamente, es que van en vehículos, que se mueven más rápido, que la velocidad de andar, entonces dices, mierda, no quiero perder tiempo, y cojo y me caigo al río, pero es que me caigo al río, y delante, tengo un prisionero, así como huyendo de algún sitio, como es, en fin, que era un objetivo adicional, de las misiones, y por caerme al río, lo he visto, y lo he fontoneado, ole, en ese sentido, he tenido buena suerte, está ya clareando total, está empezando, las 8 menos 20, vale, pues no, parece que no van a haber más fotos de esto, pero vamos, eran, eran blindados, tanques, que iban apareciendo por allí, y, pam, pam, y a tomar por el pulo, ¿sabes? luego me he dado cuenta, que antes de terminar de destruirlos, cuando pegas el petardazo, con el lanzamisiles, el tanque queda inmóvil, durante un corto periodo de tiempo, yo diría que unos, entre 15 y tal vez, 40 segundos, como mucho, porque es que ha habido uno, que se ha movido un poco más rápido, no, 40 segundos, no, tal vez un poco menos, pero bueno, y en ese momento, más adelante, lo he experimentado, solo para asegurarnos, y si, en ese periodo de tiempo, en el que se quedan quietos, puedes ir y funtonear, lo cual, es bastante chulo, luego habían, aparte de, blindados que destruir, pues, otras cositas, estos son todos blindados, esto que veis aquí, era un jeep, con un prisionero, y dos enemigos, y debo por detrás, con ellos, dijeros, vamos, vamos, y cuando me acercan, les hacía, y hasta que he dormido, a uno de ellos, ha caído del vehículo, claro, el otro ha frenado, y ya los he arrestado, los dos, los he subido al vehículo, junto con el prisionero, que estaba en el vehículo, y he funtoneado el vehículo, por lo que me he llevado, con un solo fulltone, un jeep, un soldado enemigo, otro soldado enemigo, y un prisionero, o sea, un fulltone, para cuatro objetivos, así que, si alguna vez, vais cortos de fulltone, y hay algún jeep cerca, conviene, porque puedes dejar, varias personas, en el jeep, fulltoneas el jeep, y ya lo tienes todo, vale, aquí estábamos, el camión también, he tenido que hacer algo con él, y creo que aquí ya había cumplido la misión, sí, porque ya no hay temporizador, exacto, aquí tenemos temporizador, aquí ya la había cumplido, solo que me estaba yendo con el camión, el cual he fulltoneado, y esperando a Peipod, y he cumplido la misión, rango C, porque han habido cuatro alertas, es que claro, iba ahí con el lanzamisiles, y me daba igual todo, pim, pam, pim, pam, y cuando me veían, de hecho lo he matado a muchos, no sé, a cuántos he matado, pero vamos, tampoco he ido a matarlos, cuando me veían, si había uno lejos, creo que le he pegado un par de tiros, hasta que he caído al suelo, y luego habían unos, más o menos cerca, he ido corriendo hasta ellos, y les he hecho CQC al suelo, bien, soldados de élite, voluntarios, a más, a más, el arma que he creado, al haber terminado la misión, así he terminado la misión número 9, es que ya lo digo, ha sido Rambo total, como decía el otro, basado en Rambo alguna vez, ahí la tenemos, la misión Rambo, y ahí estamos, foto, y esto ya es spoiler, chavales, hemos vuelto, esto es spoiler, a partir de aquí, spoiler, hemos vuelto a la, plataforma de, de medicina, a la plataforma médica, y hemos ido a la puerta esta, que os he dicho antes, que se abría, pero había un cartelito, y a la derecha había otra puerta, pero estaba cerrada la puerta, curiosidad, o sea, por curiosidad, no, por casualidad, he vuelto a entrar por esa puerta, y he ido a la puerta de la derecha, que estaba cerrada, y cuando me he acercado, aparecía la opción triángulo, para accionar algo, ¿no? Como cuando apagas, eh, las luces, de, con las cosas estas eléctricas, vale, pues, llego, le doy al triángulo, pum, cinemática, y empieza así, y tú dices, no es nada, no es nada, aquí, creo que en este punto, ya lo había visto, hay alguien tumbado, o tumbada, en la cama, aquí ya lo había visto, solo que entre una foto y otra, no se ha visto, pero spoiler total, chavales, joder, cuando ya aquí, me está volviendo limpio otra vez, de verlo, bueno, supongo que ya sabéis quién es, Ramón Galvez, Mena, abolición del ejército, y neutralidad, de Costa Rica, peace walker total, chavales, peace walker total, y ahí la tenemos, ¿qué os parece? Peace, y se queda así, Big Boss cuando lo ha visto, se ha quedado como, perdona, excuse me, en plan, épico total, fíjate que tenemos ahí, el logo, peace, y escrito, la verdad es que no lo había visto, durante la partida, pero bueno, y llegan todos, y empiezan a decir, tranquilo, Big Boss, no estás flipando, no se te va a la olla, al menos, tanto todavía, porque se le va a ir, eso, lo sabemos, no se te va tanto la olla todavía, tranquilo, ella está aquí, solo que sobrevivió, y tú te quedas, perdona, ¿cómo cojones sobrevivió, a la bomba que tenía metida en él, y ya tú sabes, y le dicen que, Big Boss, tío, no te acuerdas, realmente le extrajimos también esa bomba, y ahí tienes una especie de flashback, bueno, yo estaba flipando, de vera, estaba flipando, y ahí tienes un flashback, en el que le dice, no, ya te hemos sacado la bomba, no sé qué, no sé cuántos, y ahí está como recordando, ¿Veis que hay un Big Boss ahí, hay otro Big Boss aquí, está como, volviendo a ordenar todas sus memorias, si, si recordamos, en Ground Zeroes, justo cuando le sacan la primera bomba, y la tira por el helicóptero, o habla con Hewie, y dice, bla, bla, no sé qué, no sé cuánto, y justo hay corte de escena, hasta cuando están a punto de llegar ya a la moda, y veis que está todo hecho un puto caos, vale, en ese momento, es cuando, en ese corte de escena, es cuando, digamos, aparecen estas nuevas cosas, es algo extra, digamos, en ese corte de escena, realmente ocurría algo extra, que el jugador no llegó a ver en Ground Zeroes, y es que dice, no sé si es el médico, o el propio Big Boss, que dice, no me fío, vuelve a comprobar que todo está bien, y ahí notan, que hay una bomba más, está tocando, no toca una bomba más, y justo aquí no se ve, pero el médico hace así con la mano, pero así, ya tú sabes, y yo no voy a la de mí, y a sacar la otra de las bombas, y ahí Big Boss está diciendo, ah, es verdad que nos sacamos, o algo así, y ahí como que se lo intenta explicar, de hecho el subtítulo aquí, le dice, también hemos sacado la segunda bomba, cosa que es verdad, que no vemos en Ground Zeroes, pero bueno, se sobreentiende, que está hecho adrede, para que el jugador, no se explique qué pasa, entonces, ¿qué pasa? Ella cae, y realmente cuando cae, no explota ella, hay un tercer helicóptero debajo, que desde ahí, dispara hasta arriba, no sé si se va a ver, ella cae, bueno, se tira, no cae, se tira, y joder, la foto no ha llegado a pillarlo, pero hay un tercer helicóptero, estás tú, el helicóptero de tus colegas, y había el, vale, pues sería un cuarto helicóptero, si contamos con el nuestro, cuarto helicóptero desde abajo, dispara ese misil, que hace esa explosión, que vimos en Ground Zeroes, y bueno, en fin, eso es, ella por lo visto, cae al mar, pero sobrevive, no será la primera vez, que cae al mar, y sobrevive, ya los que hayáis, jugado a Peace Walker, y desbloqueado el, el segundo final, lo sabréis, y aquí la tenemos a paz, ole, ole, y ole, joder, menuda, subidón me ha dado, cuando he visto a este chaval, eso se lo juro, de cualquier modo, la conmoción, bla, 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 un tipo de, por lo visto tiene, algún tipo de amnesia, no recuerda cosas, ella cree, ella cree que sigue en 1974, y claro, como ellos, no le han dicho nada, quieren ver si consigue, recuperar la memoria de algo, en algún punto, en algún momento, y así poder, sacar información sobre Cypher, yo sé, es que estaba flipando, cuando veía esto, uff, como estaba flipando, trastorno disociativo, bloquea, ahí, Ocelot estaba todo el rato, haciendo señas, digo, ¿qué pasa? que estaba hablando con paz, con señas, ¿o qué? porque no solo hablaba, hacía tantísimas señas, parecía que estuviera hablando el lenguaje de signos, en fin, bloquea los recuerdos para proteger a la mente, y el trastorno de identidad disociativa, donde te da la personalidad, cambia, donde toda, perdón, la personalidad cambia, etc, 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 como que ella cree realmente que es la historia, que te contaban al principio del bisbol, que no, no, yo soy estudiante, pues ella cree que lo es, o algo así, y dicen que se creen que lo que está diciendo paz es cierto, porque el doctor, en base a pruebas o lo que sea que le haya hecho, realmente creen que paz no está fingiendo eso, simplemente pues que tiene un problema ahora mismo, y ahí la tenemos, ¿qué os parece? Me he quedado a cuadros, de ver a paz, a cuadros, que grande joder este juego, no reacciona a nada que pudieran, no reacciona, a ver, no reacciona a nada que pudiera interferir con su línea de tiempo interna, dice si recupera su memoria, ah sí, bueno, y ahí supongo que cuando ha dicho, bueno, pues bla bla bla, a ver si tal, y nos ayuda si recupera su memoria, ahí tenemos las fotos para los que ya, como estaba diciendo antes, las fotos que vamos recuperando de las misiones side ops, de recuperar a los antiguos miembros de la mother base, con esos, cada vez que rescatamos a uno, nos dan una foto, como he dicho, deben haber entre 11 y 12 fotos, y todas esas fotos se van enseñando a paz, una a una, para que vaya reaccionando de alguna manera, contando cosas, en fin, no tienes alguna otra cosa que puedas mostrarle, exacto, y cada vez que tengamos, fotos nuevas, es verdad que si tenemos 3 fotos, no se las puede dar las 3 a la vez, tienes que darle una, irte, yo que sé, al centro de comando aéreo, y volver, a lo mejor, el centro de comando aéreo no es suficiente, a lo mejor tienes que ir a alguna misión, y luego volver a la mother base, pero bueno, el caso es que, le vas entregando todas las fotos, y, en fin, como lo tenga, me encanta tíos, os lo juro, me encanta, es que me he quedado a 4, cuando me estaba tan pronto, oh, oh yeah, me rindo esto de aquella, y se pira, y ahí es cuando tú ya te puedes mover por ahí libremente, te acercas, y al botón triángulo le vas dando las fotos, que vayas teniendo en ese momento, ahí le damos la primera de las fotos, ahora se la voy a dar de ida, ahí está, la primera foto, y ahí dice, ay, ese profesor Galvez, esta foto es del otro día, ¿verdad? Es del otro día, nada, del otro día, me gusta mucho, dice, el día de la paz, fue muy divertido, vale, deberíamos tener más eventos como es Snake, y ahí dice, como que le duele la cabeza o algo así, y dice, Snake, me puede dejar sola, y ya se, se queda, dormida, descansando, y empieza a decir alguna que otra cosa en sueños, en plan, dice, ay, mi estómago, no sé qué, luego dice una tontería, que no recuerdo cuál era, y decía también, yo en realidad, puntos suspensivos, soy, puntos suspensivos, o sea, como que está, entre comillas, empezando a recordar, que trabaja para Saifer, o que trabajó en su día para Saifer, bueno, ya veremos, la tenemos sopilla con el libro, encantado, os lo juro que me ha encantado llegar a este punto, y nada, he empezado a desarrollar un huevo de cosas, por cierto, cuando salías de la, de toda esta secuencia de Quiet, no había nadie, en, en la plataforma médica, ni en la plataforma de al lado, que si tienes varias plataformas, de una misma unidad, se van poniendo al lado, ¿no? y se llaman, gracias a estos magníficos, subtítulos, se llaman, piso 2, o piso 3, o piso que sea, ¿no? cuando no son pisos, son plataformas, contiguas, pero vale, pues no había nadie, ni en la plataforma médica, ni en la plataforma médica contigua, o piso 2, y digo, me imagino que cuando haya un tiempo de carga, volverán a ver soldados, porque es que está vacío, y he dicho, voy a comprobar, si voy a la siguiente plataforma, sin tiempo de carga, o sea, sin usar, eh, una caja de cartón, una lástima, que justo no tenía un vehículo ahí aparcado, por lo que tenía que hacerlo a pata, no hay tiempo de carga, si lo haces en el cómtero, pero prefería hacerlo a pata, por si acaso, pero no, cuando llegabas a allí, ya habían más, ya habían soldados, o sea, ya se habían cargado soldados, y nada, pues aquí estamos, dando vueltas, otra foto, porque tarda muchísimo, cuando quieres abrir, las cosas que tienen que ver con el online, tarda muchísimo, todas las misiones completadas, de la 1 a la 11, y solo si, me imagino yo, solo si, completamos la 82 de las side-offs, que es la side-off importante, digamos, desbloquearemos más del modo historia, es lo que tiene pinta, la orden ladra para el side-off, que ya está disponible, y bueno, más fotos, esta foto, me imagino que es de alguna de las side-offs, pero es que son muy feos, muy muy feos, y nada, aquí estoy en el puesto 196, de la práctica de tiro, y más de, en los demás, no estoy ni de palo, en un puesto tan elevado, supongo que lo veis ahí, 196, si no he puesto 196, no está mal, de verdad, y como decía, pues los vehículos, pues, personalizado, con motivos de, el plazo de vivos, aquí, canciones, la del trailer de MGO3, fotos de lo que darla, mi brazo, biónico dorado, y de entre estas dos fotos, me quedaré con, esta y la otra, la eliminada, y bueno, ya se ha sido, joder, ha sido largo, madre mía, 40 minutos del briefing, chavales, pero es que lo de hoy, ha molado, es que la misión, en plan Rambo, ha sido épica, y luego encima, lo de, lo de paz, es que lo de paz, me ha encantado, chavales, no me lo esperaba, para nada, tan pronto, ya os digo, el otro colega, en el directo, me ha dicho, ya te está saliendo de esto, pero si yo estoy, casi al final, no, ya se lo ha pasado, pero si a mí me ha salido, casi al final del juego, una pasada, chavales, una pasada, vamos a dejarlo ya, que son, joder, si es que, has tapado de briefings, es que van a dar las 8 de la mañana ya, pues nada, chavales, like, comentar favoritos, suscripción gratuita, a YouTube, pero además, tenemos cuentas en, Twitter, Facebook, Twitch, ask.fm, que es una cosita de preguntas, y es gratis, en todos lados, puedes seguir en Twitch, puedes seguir en Twitter, gratis, puedes hacer preguntas en, ask.fm gratis, puedes darle me gusta, a la página de Facebook, gratis, y todas las cuentas, se llaman, jgo agrobatel, si os mola el contenido, poco a poco, podéis ayudar, en el sentido de, pues comentando, dando me gusta, todas estas cosas, a que llegue a más gente, y sinceramente, ayuda bastante, últimamente, la verdad que, bueno, poco a poco, más gente me está abriendo, y mola, gracias a todos, bueno, ahora sí, más y más, muchas gracias por estar ahí, me voy a dormir, ya que son las 8 de la mañana, no puedo seguir este ritmo, por cierto, mañana, lo he comentado en el directo, mañana por la tarde, no haré directo, o sea, mañana directamente, hasta la noche, no haré directo, porque no puedo, y, seguramente, el directo, lo empezaré a partir de las 12 y media, de la noche, porque es que mañana, tengo cosas que hacer, y, por la tarde, y por la noche, y, por el mediodía, voy a estar todavía durmiendo, es que bueno, espero veros en un próximo vídeo, majes y majos, gracias por estar ahí, y, 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 Gracias.